Laura Bozzo recibe críticas por fotos publicadas en su Instagram. Laura Bozzo, famosa conductora de televisión, quien tiene 70 años, siempre da de qué hablar, y más si de su apariencia física se trata, ya que en esta ocasión fue blanco de fuertes críticas por publicar una serie de instantáneas en redes sociales, donde aparenta otra edad que no es la suya y luce un rostro completamente diferente. Y es que la conductora de Que Pase Laura fue criticada por miles de usuarios que aseguraban que dichas fotografías publicadas por la chilena habían sido retocadas en Photoshop, a lo que Bozzo destacó que se debió una mascarilla milagrosa que se aplicó para quitar las imperfecciones, y no que fueran editadas como aseguraron muchos. Iniciando una nueva semana con mucha fe en mi señor, Jesús que me dio una nueva oportunidad, bendiciones para todos. Por cierto, descubrí una máscara que borra las arrugas mezclada con hilos tensores, aparte obvio del retoque ya se las voy a compartir, es la locura. Ya lo saben, jamás pierdan la esperanza, los milagros existen, escribió junto a las postales. En dichas fotografías, que fueron compartidas este lunes 27 de marzo, podemos ver a una Laura Bozzo recién levantada, usando una pijama en color lila con un gran maquillaje y un corte de cabello moderno. Por otro lado, las imágenes ya cuentan con más de 33 mil corazones entre los más de 800 mil seguidores de la conductora, y cientos de comentarios donde claro, recibió halagos pero se destacan más las críticas hacia ella. Está el Photoshop activado, déjenla, todas usamos filtro, no más falta que digan que jamás han usado. Debería ser ilegal esa cantidad de filtros, todo gracias al filtro, ¿se atrevería a una sin filtro? Los que dicen que tiene Photoshop, ¿cuál es el problema? Son sus fotos no las de ustedes. Y, Laura no le deja filtro para nadie, jajaja, comentaron algunos usuarios. Esto fue Derramando el Chisme.